y ahora sin ninguna sin dientes no me voy a reventar la madre hasta donde sea hasta mi piecito la punta? si, la punta, ahí veinticuatro treinta y uno veinticuatro treinta y uno anoto otro pasan en que decíamos así hago algo listo, vamos al otro ¿cuál era? sí están en el GPS pobre ratoncito, eran muy lindos son hermosos no 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 Gracias.